de que todos estos años de sacrificio, de esfuerzo, que han sido muchos, nacen corriendo tras unas micros. Sí, es una bonita anécdota. Me preguntan muchas veces qué significa el haber estado corriendo al lado de las micros. En realidad para mí, en principio era un juego. Yo vengo de... nací en la Comuna Quinta Normal, después viví en Pudahuel, viví en Puente Alto, en donde inicié mi carrera como atleta, y ahí en Puente Alto, en la población Calurzuá, había una línea de micros, la Renca Paradero 15, en donde me hice conocida con los choferes porque yo iba a vender empanadas, vendía café, mi papá trabajaba en la locomoción, por lo tanto, cuando empecé en esto de trotar, tomaba las micros que salían desde la población hacia Puente Alto, hacia el centro de Puente Alto, las tomaba yo como un marcador de ritmo, porque me iba al lado de las micros y los choferes, a medida que me fueron conociendo, ellos iban llevando la velocidad para que yo pudiese ir al lado. Entonces, así nace esta anécdota y durante bastante tiempo estuve entrenándome al lado de las micros, o sea, inconscientemente, sin pensar que el día de mañana iba a ser atleta, en el fondo igual ayudó para que, para cuando yo comencé a entrenar con atletas, ya tenía esa costumbre de ir con marcación de ritmo. Porque si no hubiese sido el atletismo, ¿qué hubiese sido la vida, Délica Oliveira? Mira, cuando me preguntan es súper difícil no pensar en que a lo mejor mi camino hubiese sido muy distinto. Yo vengo de lugares súper complejos, conocí la extrema pobreza, vengo de una población... Gracias. 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 Gracias.